Este fuego nos tomó horas para contenerlo, destruyó los apartamentos y desplazó familias. Cuando nos enteramos qué lo causó, nos sorprendió que algo tan pequeño pudiera ser tan poderoso. Era un cigarrillo. Los fuegos relacionados con el fumar ocasionan daños significativos. En los últimos años, el fumar se ha traducido en más de 2.9 millones en daños a la propiedad de Nebraska. Este fuego pudo evitarse. Una simple política libre de humo pudo haber salvado el edificio. Es su decisión, haga el cambio a libre de humo. Gracias por ver el video.